¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy Ibis Gutiérrez. Muchas gracias por ver mi video. Espero que lo disfruten. Ya tengo pegado un tip transparente. Voy a colocar con acrílico cristal una figura. En este caso va a ser un corazón. Lo voy a realizar con un grosor bastante evidente ya que el corazón debe de sobrepasar el encapsulado para que pueda tener el efecto ventana. Pueden checar el grosor que tiene. Es muy importante verificar que todo el corazón tenga el mismo grosor. Voy a colocar otro corazoncito cerca del área de la cutícula de igual forma. Voy a dejarlo bastante elevado. Ahora bien voy a utilizar Camelín, Citrón, Corail y Lung de colección Forex. Y también Sable de colección Ferry. Las invito a suscribirse al canal y a probar mi línea de acrílicos. Agradezco sus likes y manden sus fotos y comentarios a Facebook o Twitter. Agradezco sus likes y comentarios a Facebook o Twitter. Voy a comenzar con mi splash. Colocando los colores húmedos. Siempre que trabajemos cerca del área de cutícula hay que cuidar que no toque la piel. Y si llegamos a tocar la piel pues es importante limpiar antes de que seque el acrílico. Voy a seguir alternando los colores para que se entrelacen. Obviamente podemos utilizar los colores que queramos para realizar este tipo de técnicas. Ya que es muy sencillo. Trabajarlo con la humedad correspondiente. Al estar húmedo el acrílico obviamente va a entrar en las hendiduras de los corazones y no existirán burbujas. Vamos a esperar a que sequen bien los colores. Voy a utilizar mi máquina pulidora. Y voy a limar únicamente en donde están los corazones para eliminar el acrílico de color que quedó encima de mis corazones. Aquí ya se ven los dos. Las dos figuritas. Y se nota que son transparentes. Ahora voy a encapsular con acrílico cristal. Lo que voy a hacer aquí es únicamente darle el peralte que requiere en algunas zonas únicamente. Para esto te sugiero que veas la uña por varios ángulos y notes en donde sería necesario colocar cristal. Una vez que seque, voy a pulir ahora sí toda la superficie como de costumbre. Voy a limpiar. Para terminar el diseño voy a puntear por el contorno los corazones que realicé. En una mano real colocaríamos active en la zona de cutícula. Y para terminar, se finí. Voy a colocar en toda la superficie, punta y laterales. Y vamos a meter a curar el lámpara. Las invito a suscribirse al canal y a probar mi línea de acrílicos. Agradezco sus likes y manden sus fotos y comentarios a Facebook o Twitter. Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les presento un diseñito. El cual ya previamente hice una base con el efecto humo que también encuentra servido en mi canal. Voy a colocar una perlita acrílico rojo. Y mientras permanece húmedo, podemos moldearla, acomodarla como mejor nos parezca. Como voy a hacer un corazón, bueno, lo quiero al centro hueco. Y empujo el acrílico suavemente hacia los laterales como si fuera un petalito, pero obviamente con la forma de un corazón. De la misma forma, lo completo con otra perlita del otro lado. Si se fijan, entre que toco el acrílico, limpio mi pincel para que eso me facilite el moldear el corazoncito. Una vez que lo hice, voy a contornear con el esmalte negro, con la parte del pincelito. Voy a contornear toda la base. Empiezo por las orillas, continúo por los laterales. Es importante mantener en buenas condiciones nuestros esmaltes para poder trabajar de una forma fácil. De lo contrario, nos tomaría mucho tiempo y eso no es bueno para una aplicación. Una vez que hice el contorno, con la parte de la plumita de mi nail arpen, voy a trazar unas grecas únicamente para darle esa textura romántica al diseño. Recuerden que siempre que trabajen con el haz, es muy importante que seque por completo antes de colocar el gel, porque de lo contrario se vendría y se mancharía o se perdería el diseño estilizado de una greca. Así que ya que está seco, nos cercioramos tocándolo. Inmediatamente después colocamos el gel, lo secamos en lámpara y listo, así queda terminado. Muchas gracias por su atención. Las invito a suscribirse al canal y a probar mi línea de acrílicos. Agradezco sus likes y manden sus fotos y comentarios a Facebook o Twitter. Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a elaborar unos corazoncitos. Ya tengo preparada una base en color blanco. Tomo la primera perla y la jalo suavemente hacia abajo. Con esto comienzo a elaborar el corazón. Y antes de que seque esa perla le voy a colocar otro color más claro para hacerlo bicolor. Este efecto se llama ojillo. Ustedes pueden combinar los colores que quieran, incluso hacerlo con algún acrílico que sí contenga decoración, en este caso no contiene. Ahora completo del otro lado. Si se fijan, el corazón es pequeño, pero sí le cabe perfectamente otro color para que se vea diferente. Si es necesario colocamos más color, siempre cuidando de que se alcance a ver el contorno del color más oscuro. Ahora voy a colocar pequeños corazones alrededor de este, con la misma técnica. Esta es una micro perlita, igual la jalo hacia abajo. Del otro lado igual. Como recomendación chicas, si ustedes aprenden a hacer este tipo de corazones y los practican, esto les da más control sobre el acrílico. Y aunque no lo crean, eso les sirve para trabajar cualquier tipo de encapsulado o decoración y las va a hacer más rápidas. Ustedes practiquen, sobre todo con elementos muy pequeñitos, porque eso les da mucha precisión y las ayuda a tener mucho mejor control. Porque algunas chicas no trabajan decoración o comentan que no hacen 3D o no les gusta, pero por el contrario, esto es simplemente práctica. Ahora voy a terminar colocando el finish gel para darle el aspecto de humedad a toda la uña. Secamos y así queda el diseño. Muchas gracias por su atención. Y aprobar mi línea de acrílicos. Agradezco sus likes y manden sus fotos y comentarios a Facebook o Twitter. Espero que les haya gustado y lo lleven a la práctica. Nos vemos para la próxima. Chao.